Cacha, 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 este tema es el de un viewer No, esta wea está editada Toda foto con el fondo negro es editable Racky LOL, Erila Sokin, que rico, mucha ropa, enfermante, ya ni existes, no se nada de tu De tu, te voy a bloquear por enfermo Los amo esos dos exquisitos, esos somos yo y el X3, por si acaso, para que vean que nos jotea Y después le mando una foto de la corneta Estoy pegado Aterrizame en la corneta ¿Aló? ¿Aló, aló? Oye, llegaste en un mal timing Bueno, cada uno como puede Me lo devuelve cuando yo me despierto Este culiao no respeta Este culiao está en boxe, Natalia Te di el pico, ching 500 pesos, ladrón culiao, hasta el músico de la calle me agradece más Oh ¿A vos te dijeron? Agradece, juguero ¿Tienes la gracia? ¿No? ¿Sí, juguero? 100 beats 100 beats 100 beats, muchas gracias Oye, para eso, para eso ni de nada No, pues juguero ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te lo meto! ¿Qué hace el X3? ¿Dónde va? Adivina. ¡Oye! ¡Qué va de maraca! ¡Oye, oye! ¿Estamos en stream? ¡Oye, están en stream! ¡Tan Julián, Julián! ¡No, no, no, no! ¡Te fuiste cancelado! ¡Cancelado, conchetes de madre! ¡Se le acabó la carrera! ¡Mira mi gatito! A ver, ¿tu gatito? Black and white. ¡Oh, qué lindo! ¡Julián, Julián! ¡Julián, Julián, Julián! ¡Julián, Julián, Julián! ¡Julián, Julián, Julián! ¡Vamos a pedir artista, weón! ¡No, no, no, no! ¡Puta, este culiao, weón! ¡Puta, qué, weón! ¿Ese paquetito agarré? ¿Le mordió una cobra? ¿El pico al X3 se lo chuparía para sacarle el veneno? ¡Oh! ¡No, muérete! ¡No, no, 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 no! De hecho, yo te tiraría la cobra. ¿Te has tirado de vuelta? Que le vas a atacar, me he hecho. Si la cobra se escapa, la tiro. En la cara. Te ve tu novio con la cobra, Julián. La picadura... ¡Me chugaría el pico yo mismo! ¡No, no, no, no! ¡Sí, va a salvarme! ¡Oh! ¡Julián, Julián, Julián! ¡Julián, Julián, Julián! ¡No, no, no! ¡Sí, me chugues! Ya entré para tirar un par de dichos, pero me dijeron que hay streaming. Así que... A ver, tira, tira, tira. Pero no quiere tirar su frase. Tira, tira, hermano, si te vi apostando en Las Vegas, güeyón. Sí, igual te vi apostando, tira, ¿no? ¡Vieron la it... ¡Oh! ¡Saved Hard! ¡Reflejos del olero, güeyón! ¡Estoy bien! Ya sabemos con quién te voy a casar. Sí, ¿con quién? Con la Paula, güeyón. Es obvio. Ya la... Oye, voy a mear. Y voy a Conce ahora. ¡Apollas como caballo, güeyón! Matías, ¿te molesta que te confundan conmigo? Sí, pues, güeyón. Me molesta que me confundan con cualquier cortoculeo. ¡No! Está llorando. Sí, 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 esa fue mala. ¿Por qué? Me durió jajar. ¡Joda, tira! ¡Joda! No puedo creerlo. ¡Viejo culiado ladrón! ¡No! ¡Un perro dice! Este puede ser el mayor fracaso de la historia. ¡Qué fracasado! ¡Qué fracasado! ¡Oh! ¡Pero el arco! ¡Uy, pero! Cargá atrás 40, hermano. Cargá atrás 40. Tú sabes, cabrón. ¡Oh! ¿Puede ser? ¡Viejo, sí! ¡Oh! Mira, dos lucas, ¿verdad? ¡No! 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 ¿Vos podréis tener una muñeca inflable? ¡Fuera, weón! Este se lo mete todo el día. Sí. ¿Viste? No estás todo el día. ¡No! Pero hablando en serio, ¿se tragará una muñeca inflable? ¿Se la metería? Sí, yo creo que sí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios! La sicaria. La mentiría y no la voy. Oye, me avisan cuando llegue. ¡Mírale el pelo, Julián! Pero le quedaba bien, le quedaba bien Digo, despedido ¡Despedido! ¡No! Hoy me voy a fumar que es tenso ¿Qué fue esa weá, weón? Si tú pierdes, tú te tirás en paracaídas y cumplís todas las weas que debís Si yo pierdo, ya tres Si yo pierdo, me tatúo en un cachete O aquí, ¿a dónde? Aquí en el brazo Ya, en el brazo La cabeza, el sicar Un bonito palito así con el cuerpo redondo Y el número de kilos que bajaste ¿Está el trato? Y una corneta No, no le pongáis más ¿Trato? Apúrate para que el clip Ya, pero deberíamos hablarle con una nutricionista Para ver si es fax Ya Ok ¡Oh! ¡Qué duro! Uy, ¿por qué vos no vais a manejar? No, es que quieras Vos no... No, no Vos no dormís acá Vos te vais curado como pico A lo siento, encuentro duro La cara... ¡Oh! ¿Cómo se llama? Weón, eres insoportable Nunca más Carrepeco Es un nivel Un nivel ¡Puta cámara, culéa con tu iPhone! ¡Desconectalo, weón! Si estoy pegando el rom, le pego un combo a mi celular, weón Pégate ¿Ah? Pégate No, mi celular Pégate a beso, pégate a beso No, yo le quiero al celular Ya pega Un cabezazo ¿Y la traje? Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¡Oh! No te rímen, pues Cecilia Boloco Cecilia Boloco Irgüente Pati Maldonado Y Pati Cofré ¡Oh! La Pati Cofré debe ser una diosa Me culeo a la Boloc Sí ¿Y por qué estoy casando? No, la pinchaste con la Maldonado Me caso con la Maldonado ¡Qué! ¡No! ¡Real! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Nicole, cuando te di este clip, pateaste culeado Bueno, por el inicio de la Maldonado No, 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 no No, tenés que pasarte Ya, si no... Ok, ok ¿Cómo va el crecimiento del pelo? ¿Cómo, cómo? ¿Quieren ver cómo va el pelo? ¿Quieren ver cómo va mi pelo? ¿Quieren ver cómo va mi pelo? No ha crecido mucho la weá Yo creo que... Yo creo que voy a ser estéril Yo creo que voy a ser estéril Todos mis pelos se me quedaron en la corneta Y... Y... Y me dijo... Y que él dijo... Y que él dijo... No, no, ni cagando ¿Cómo voy a ser esa weá? Y que yo le decía... Ah, eres cagón Eres cagón Y que yo iba y te agarraba la teta Y yo lo miré así... Nooo... Y me dijo... El Julián se cagó de la risa Y yo le dije... Nooo... Le dije... ¿Es verdad esa weá? Y le dije... ¡Estoy pegado! Si se lo sale... Agarraste vos conchito... Ya... Buen respeto